Para convertir un número decimal exacto a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número, pero sin el punto decimal, o sea, sería solamente 14. Debajo va siempre primero el número 1, ahora como después del punto hay un solo número, entonces un solo 0. Si hubieran 3 números, 3 ceros. Ahora, como los dos números tienen mitad, aprovechamos mitad de 14, 7, abajo en la mitad de 10, 5. Ya no se puede simplificar más porque 5 lo único que tiene es quinta, o sea, solo lo puedes dividir entre 5, pero al de arriba no. Por eso, acá termina. Respuesta 7 quintos. No olvides comentar qué te pareció el video.